El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, atestigó ayer en una edición más del programa Reciclando Basura por Alimentos en la región 228 de Cancún, programa que indicó no se suspenderá por la cercanía del proceso electoral, sino su publicidad, a tiempo de señalar que desde que inició este programa a la fecha se ha beneficiado a poco más de 80 mil habitantes del estado. Entrevisado durante la entrega de despensas, el mandatario estatal precisó que la veda electoral es para la promoción de los programas, pero que el trabajo tiene que seguir. Se limita el tiempo en el cual los funcionarios públicos y los programas de gobierno tienen que acabar con la promoción precisamente para darle pie con esta ley electoral que lo que hace es que se le dé el espacio a los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, a que tengan esa promoción de la propuesta política. Pero en ese sentido los programas seguirán participando con la gente, seguirán haciendo a lo que se refiere en el acercamiento a la población y en los beneficios de la población. Ahí el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a los funcionarios de su gabinete que aspiran a ocupar cargos de elección popular en la próxima contienda electoral a seguir trabajando y a respetar la ley electoral separándose de sus cargos como lo marcan los tiempos del órgano electoral. Borja Angulos sostuvo su compromiso de ser respetuoso del proceso electoral y dijo que será vigilante de que se den las garantías a todos los partidos políticos de transitar en un clima democrático y de paz de cara al proceso electoral. En otro orden y a pregunta expresa, dijo que semanalmente se retiran de las calles alrededor de 350 y 400 toneladas de basura como resultado del programa Reciclando Basura por Alimento que ha beneficiado a poco más de 80 mil personas. En ese sentido, en sondeo realizado, amas de casa y padres de familia de la región 228 agradecieron al gobernador este programa que ayuda mucho a su economía familiar. Que está muy bien, solamente que no lo vayan a quitar. Bueno, yo digo, está bien, ¿no? Pues sí, nos está echando mucho la mano. Ayuda a su economía familiar. Sí, la verdad. Ahí está llantas, está trayendo. Sí, llantas, pero hay veces que sí traemos plástico, cartón de todo. Y además limpia su casa. Sí, ya, sí. Y pues sí, está mejor, está más limpio Cancún. Muy bien, muy bien, está bien, una ayuda para nosotros. ¿Le gustaría que no se quitaran así? No, claro que no, que siguiera siempre así. ¿Y qué tipo de basura traje, señora? Pues yo traje plástico y cartón y un poquito de botella. ¿Con qué lo va a cambiar? Sí, alimentos, sí, lo que haya, está bien. Se parece muy bien, es mucha ayuda para la gente. Y sí, sí, se va bien, no va a limpiar la ciudad. Ahorita apuramos libros antiguos y unos que otros plásticos. ¿Puedes pedir despensas, frutas? Ajá, sí, frutas y despensas. Pues yo digo que está muy bien porque aparte de que se limpia todo Cancún, ya ve que hay mucha basura por todas partes. Pues yo digo que eso está bien. Y aparte pues ayuda a las familias, a la economía familiar. Ahorita igual hay poco trabajo, hay muchas familias que no tienen trabajo. Pues esto ayuda a todos, nos ayuda a los beneficios. Hay mucha gente que de verdad se necesita todo el apoyo. Muchas gracias. ¿Qué tipo de basura traje para cambiar? Traje cartón, plástico y vidrio y periódico. Me parece una buena idea porque así no se junta mucha basura y estamos eliminando hongos y mosquitos y todo. ¿Aparte de la economía? Sí, se ayuda mucho. ¿Qué tipo de basura traje para cambiar? Pues traje, no sé si ocupen zapatos, periódico, plástico. ¿Y el que le va a pedir algo? Así por la ayuda que dé, es bueno.